Hemos escuchado atentamente todos los pormenores del proyecto, en la próxima sesión vamos a declararlo de interés porque creo que personalmente yo lo apoyo, los concejales que estaban acá también, es algo que va a solucionar un problema al presente y a futuro sobre todo. Y bueno, yo como profesional también en la arquitectura, viéndolo también desde el punto de vista profesional, tiene que ver con un avance muy grande en cuanto a las ideologías que queremos tener y a cómo queremos modernizar nuestra ciudad. Esto es parte de una modernización en la cual nosotros tenemos que estar inmersos como ciudad de Samir de Tucumán. Además de las expresiones técnicas que tiene, tiene propuestas sociales, tiene propuestas de resolución de algunas problemáticas en espacios que están deshabitados. Por lo tanto es un proyecto integral. La capital sería uno de los grandes beneficiarios, teniendo en cuenta que es de lo que es el área metropolitana de Tucumán y lo que se conoce como Gran San Miguel de Tucumán, el que mayor población tiene. Y creemos que es un proyecto de vanguardia que es necesario para pensar un Tucumán de acá a 50, 100 años. Bueno, ojalá, ojalá que los tucumanos en el menor tiempo posible veamos concretar este sueño y que no quede nada más que sea un sueño, pero la verdad que solucionaría la vida a casi todo Tucumán. Y bueno, hay que ver los recursos, eso es lo único que me hace un poco de ruido, que ojalá, ojalá de algún lado puedan salir los recursos esta vez para brindarle servicio a la comunidad y no para pagar sueldo, deuda y etcétera, etcétera.